Y con esta calle que empezamos desde antes del famoso octubre del año pasado, iniciamos los trabajos de rehabilitación de agua y drenaje de esta calle para que pudiera el presupuesto federal atacar esta cuadra en concreto hidráulico. Es una calle de 58 metros lineales, se empieza a ejecutar en 70 días, a lo mejor un poquito menos. Lo vamos a hacer con el programa Fortalece, es una obra de pavimentación de 548.41 metros cuadrados, la cual se va a realizar el mejoramiento del terreno natural, puesto que este terreno está en mal estado, se va a mejorar 40 centímetros de espesor el terreno y después se va a formar una base de 20 centímetros. Y la incorporación de calidad, se va a colocar concreto hidráulico premezclado de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se aplicará pintura tipo tráfico en todas las guarniciones y también serán señales restrictivas de alto límite de velocidad, nomenclaturas, construcción de guarniciones y banquetas nuevas y rampa para discapacitados en las cuatro esquinas. Una obra eléctrica que será la colocación de alimentación para la instalación de luminarias, registros, dados de concreto, cometido y dictamen de verificación. Esta obra de hidrosanitario se hizo con el FAIS 2015 que tú recuperaste empezando la administración y la obra se hará con el programa Fortalece del PEF de este año.